Yo soy José Peruco, estoy comiendo comida peruana aquí en Chile, en el área universitaria. Soy hincha del MUNI. Del MUNI, sí. No, pero acá en Chile estoy hincha del Colo Colo. Ah, del Colo Colo. ¿De la comida chilena cuál es la que más le hagan? El podato con locos. Con locos y un poco de salsa picante. Y con una mazamorra chilena. A mí siempre le han gustado a los locos. Bueno, locos son un producto por eso. Pero a mí lo que me gusta acá es el postre, el suspiro chileno. ¿Qué? ¿Suspiro de alimeña? Bueno, suspiro de alimeña, pero... ¿Usted qué es el suspiro de alimeña? ¿Chileno o peruano? ¿Chileno? ¿Chileno? Ahora quiere decirte los intereses. Todo, todo, para mí es... ¿Y qué le parece el ceviche peruano? Bueno, el ceviche no pica tanto acá como allá. ¿El chile de alimeña? 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 Bueno, algo hay de coincidencia, pero... Más que nada, el chile de alimeña lo prepara con un picante menos. ¿De menos intensidad que ella? ¿Qué tipo de vino ese... ¿Conchituro o conchituro? Sí, estoy tomando conchituro, gato negro... ¿Los peruano te sacamos? No, 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 no... Tiene la fuente, tiene... Tiene cuerpo... Tiene cuerpo, tiene sabor, tiene textura... Y tiene malveca. Ya, ¿el cambio el vino peruano no...? El cambio el vino de hincapitado por el hielo negro. Acá está más procesado. En este sentido. Sin embargo, yo sí como esta comida peruana aquí en Chile. ¿No me olvido de qué? De mis choritos a la chalaca. De mis tiraditos. ¿Tienes tiraditos? Ya, diablo. Bueno, ahora que no tanto tome... Tengo un tiradito. Tome me gusta y cuida mucho... Que coma porque mi edad me dice... Ya no es tardo para comer el plato. Así que, ven para acá. En este sentido. Quiero decir que estoy plácidamente... En este sentido. Porque es bien difícil de regresar al Perú. No, y sobre todo comiendo bien. Pues los hijos lo visitan constantemente. Genji, por ejemplo, está ahí a su lado. Comiendo su ají de gallina. Ha venido con su fotógrafo. El señor... El señor... El señor Alberto Fujimori, Juan Paredes Castro del diario El Comercio. Yo le quería preguntar... Sobre... Augusto Pinochet. Se le ha descubierto... Que ha robado muchos... Muchos lingotes de oro. Una cosa... A su situación parecida... Ha tenido usted... ¿Por qué? Esa... Esa visión por el oro de los presidentes. Don Alberto. Mire... Eh... En este sentido... Yo no puedo hablar por el señor Pinochet. Porque es demasiada corrupción ha habido en su voz. Demasiada cantidad de oro. Cantidad de oro. Y ha habido una tiranía barra. Yo soy una... Demócrata... Eh... No... No ha habido dictadura en su voz. Jamás. Jamás. Siempre ha habido una libertad de expresión. Podían decir todo lo que quieran... Siempre y cuando... Se lo digasen. Pero... Había la... La libertad de que ellos podían escribir. En este sentido... No es que haya una... Debilidad por el oro. ¿No? Porque no solamente... En oro se puede llevar las cosas. A mí en verde. Bueno, yo quería hacer una preguntita que se pregunta a todo el mundo. ¿Quién se llevó más lingotes de oro? ¿Usted o...?